Cerca de los derechos humanos no tengo información puntual. Lo que sí puedo decir es que mis paisanos veracruzanos tienen la dicha de contar con un buen gobernador, Luitláhuac García. Es una gente trabajadora y sobre todo honesta, porque Veracruz había padecido de muchos gobernadores, mediocres y ladrones. Y ahora es algo completamente distinto. Sin embargo, como hay oposición, porque Cuitláhuac es recto y no se da el chantaje, y habían convertido a Veracruz en un botín, como eso ya se terminó, pues no dejan de haber malquerientes, gente que no está conforme, porque ya no tiene los privilegios que tenían antes. Pero sí, Cuitláhuac es un buen gobernador. Cuitláhuac está siendo un buen gobierno.